Yo soy la CAO Segunda de Operaciones Sonaristas Luna Belén. Me encuentro prestando servicios en la Corveta Robinson y me encuentro recién recibida del curso Capacitación Nadar de Rescate que dicta la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales. Ser nadador de rescate es una gran responsabilidad, es un curso muy exigente, pero bueno, uno si se propone lo puede lograr y aparte nosotros estamos para eso, para servir a la Armada y es un granito de arena más que uno aporta. Una emoción muy grande porque fueron un gran apoyo toda mi familia y en todo momento así mi familia como mis compañeros me ayudaron a seguir adelante porque aún unas veces cuesta. Muy contenta de haberlo podido lograr. Y ya desde chica que tenemos la familia militar por parte de mi padre que hoy es oficial mayor y se encuentra prestando servicios acá en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales. Mi tío también y luego ingresó mi hermana. Y a uno lo insta ya a escuchar todas las actividades que realizan en la Armada. Para mí es una vocación. La verdad que es algo que me encanta y estoy feliz de estar acá.